Chupame, la nubla Su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso De todas las relaciones Contigo nunca hago excepciones Pero hay alguien que está en esta fiesta ¿Cuánto me cuesta verla otra vez? Tú eres mi Dua Lipa Suelta mami, tú sabes que estás bien rica Cuando la está abajo Ella no se quita Perfume de Chanel Ella rompe con su flexibilidad Ella le gusta que la miren Parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPP Ella le gusta que la miren Parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPP Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas caderas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Por esas caderas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Esa mirada me cautiva Motiva, activa, activa ¿Qué hace más? ¿Cuántas razones con tu amiga? Ya viste llamada perdida Victoria, ya no es un secreto Que esto a mí me gusta Que yo te comprendo Dolce, tu caffa Cabana, so sexy Chanel, tu perfume Tú siempre estás trendy Sofía, tú no le digas a Lucía Que la otra noche yo estuve viendo a María No confía Ni en su mejor amiga Nadie me baila como ella me bailaría Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza Como el día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Nunca bajamos los niveles Ahora si te das, me voy a indeciso Baby, baby Su movimiento me tiene indeciso Dos mil treinta y pico L-A-L-O L-A-L-O Vomita en los flamos Su movimiento me tiene indeciso El negocio El negocio